Desde el Instituto Nacional de la Juventud, el programa INJU Impulsa, estamos realizando el lanzamiento de los fondos de iniciativa juveniles de los grupos ganadores en el Departamento de Florida. Contarles que el Fondo de Iniciativa Juveniles es un fondo concursable para grupalidades de jóvenes que tienen diferentes ideas, iniciativas y a través de un apoyo económico que ellos reciben pueden llevar a cabo esas ideas que tienen. Además del apoyo económico, desde el equipo INJU Impulsa se les hace un apoyo y asesoramiento más técnico en lo que es las actividades, los cronogramas, un poco orientarlos a la ejecución de las propuestas. En Florida este año, contarles que es la décima edición del fondo, se presentaron siete propuestas, siete grupos y ganaron dos grupalidades. Por lo general las propuestas son muy variadas, tienen que ver con voluntariado, con actividades artísticas, con recreativas de diversa índole. Pero bueno, este año tenemos a dos grupos que son los ganadores, que son los chicos que nos acompañan.